Ahora comienza la temporada desde cero, con todo disponible, Luis Suárez, Messi, Busquets, Jordi Alba, obviamente la exigencia será ser campeón de MLS, pero también está ese asunto de la Copa de Campeones de CONCACAF, que es la Champions de nuestra región, y recordemos lo que está en juego, de CONCACAF solo falta un boleto de campeón de esa Copa de Campeones para clasificar al Gran Mundial de Clubes de 2025, y muchos quieren ver a Messi en ese torneo, aunque dicen por ahí Mauricio que aunque no lo ganen la Copa de Campeones, igual Estados Unidos tendrá un equipo invitado por ser sede, el tema es que no han definido qué equipo va a ser. Esa no me la habías contado, eso es como que el que juega a Pócar y tiene el asa aquí, lo tiene escondido para cualquier cosa, ahí está, no problemo. No han definido o no han explicado todavía cómo van a determinar qué... ¿Por qué crees que no han definido? No sé, no sé. Está el colchoncito ahí, no van a quemar el cartucho ahorita, espérate, tienen chance, tiene todavía tiempo para indicar el camino. Esa no me la sabía, te lo cuento, Mauricio. Ahí está. No me la sabía. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.